¡Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera! ¡Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera! ¡Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera! Tú hasta en ese momento, pero yo te dije adiós, como él soy mi vida, mañana será tu muerte. ¡Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera! ¡Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera! ¡Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera! ¡Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera! ¡Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera! ¡Qué bonito, pero qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, pero qué bonito! ¡Qué bonito, pero qué bonito!